Dice Lloris, Calabajilón Yo no sé de poesía, ni de filosofía Y solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no me quererte La que yo tengo, cómo hacer pa' no me quererte Dice Lloris, Calabajilón Yo no sé cómo hacer pa' no me quererte La que yo tengo, cómo hacer pa' no me quererte Dice Lloris, Calabajilón Yo no sé cómo hacer pa' no me quererte Dice Lloris, Calabajilón Dice Lloris, Calabajilón Dice Lloris, Calabajilón Música Dice Lloris, Calabajilón Dice Lloris, Calabajilón Dice Lloris, Calabajilón Yo no sé de poesía, ni de filosofía Y solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía Dice Lloris, Calabajilón Yo no sé cómo hacer pa' no me quererte Dice Lloris, Calabajilón 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 Tú, tú, un alicón, tú, tú, no hay un susto Tú, tú, vas a ir con el puyo que a mí ya me tiene Pum, en un rato de gusto, voy a ir con el puro Vas a ir con el puyo que a mí ya me tiene Tú, tú, un alicón Tú, tú, un alicón, tú, tú, un alicón, tú, tú, no hay un susto Tú, tú, vas a ir con el puyo que a mí ya me tiene Pum, en un rato de gusto, voy a ir con el puro Tú, tú, un alicón, tú, un alicón, tú, tú, un alicón, tú, yo, ¿qué a mí ya me tiene? Cuyo camina mi cine Cuyo camina mi cine